Ya va cayendo poquito a poco, ya voy gallando su corazón, costó trabajo, la muy rejega, no me otorgaba su compasión. Por todas partes la ando buscando y hasta en las matas del carrizal, quisiera verla, quisiera oírla, sus negros ojos, su dulce voz. Ayer temprano salía de misa, algo le dijo nuestro Señor, ya va cayendo poquito a poco, ya voy gallando su corazón. A todas horas de día y de noche busqué consuelo con el llorar, ay cómo es grato su pensamiento, ay cómo es grato su recordar. Cuánto sufrieron mis esperanzas, cómo era triste mi imploración, cuando pasaba nunca otorgaba, ni una promesa ni a mi ilusión. Ayer temprano salía de misa, algo le dijo nuestro Señor, ya va cayendo poquito a poco, ya voy gallando su corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.